Número 2 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 Venga empezamos Bueno corta, corta y ya verá la. El tipo que me ha salido. Si, si. Lleva, Lleva. Venga, grabando estoy Mira, mira, mira Que bicho Dios, hay gordo, eh Es un martillo, ¿no? Un martillo ¿Estás robando seguro? Sí, sí, tío No, para que no hay luz, eh ¿Pero ponle luz? ¿Puedes darle? Dale al botón de luz, ahí, a ver No, no, dale tu luz Dale tu luz, que yo no entiendo más Al botón que tienes de luz No, te me has puesto la luz Venga, vale, vale Va a tener que salir un poco para atrás No, no Dios, que gordo, tío Eso tiene 40 o 50 kilos, eh Muy bueno, tío Muy bueno, tío Venga, que ya lo tiene ahí Ya lo tiene ahí No, tanto como 40 o 50 no Pero es bueno, eh Venga, ya lo tiene ahí, ya lo tiene ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No sale la cámara ahora mismo. ¿No? No. Te vas, cabrón, te vas. Te vas y no puedo pararlo, tío. ¿Y qué? Oye, ¿no ves la caña chiquillo y el freno? ¿No ves tu frenado con la mano? ¡Dios! ¡Dios! ¡Grapa el agua! Sí, sí, acércate, acércate más. ¡Venga! ¡No vayas a tirar del hilo! ¡No vayas a tirar del hilo! Es que no se ve, tío. ¡No vayas a tirar del hilo! ¡No vayas a tirar del hilo! ¡No vayas a tirar del hilo! ¡Ah! Pero esto corta el hilo, tío. No te la comorea, sí. ¡No vayas a tirar del hilo! ¡Córtalo, vayas a tirar del hilo! La Biblia Ya se va